Bueno chicos, que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de PokeMMO en el que vamos a enfrentar a la incursión de hoy, que sería Stunland, como bien veis aquí, nivel 65, es exactamente igual que lo que fue las anteriores, Grumpig y Zepstryka, y nada, vamos a intentar derrotarlo. En este caso se encuentra en la ruta 4 de Teselia, pero si queréis saber otras localizaciones de otras regiones, lo voy a dejar todas en el comentario fijado para que las tengáis ahí apuntadas, y también os digo que si queréis información sobre otras incursiones, sobre avisos que hago, id a la pestaña comunidad de mi canal, que ahí dejo toda la información siempre. Vamos a intentar darle caña, deciros que este Stunland me han comentado que es un poquito más complicado que el resto, que pega bastante duro y que se puede complicar, no lo sé, no lo he probado todavía, así que bueno, voy a buscar partida, y vamos a ver que tal se da. Vale, ya tenemos partida por aquí, e inicia la incursión, sale un Lucario, cuidado chicos, y un Manectry con ese Stunland. Mi estrategia básicamente es la de siempre, con todas las incursiones, que es meter lo que es el Fuego Fatuo con Shableye y las pantallas. Vale, bueno, Bronzor ha metido Reflejo, así que simplemente tengo que meter lo que es Fuego Fatuo, así que vamos con Fuego Fatuo. También ha metido Drenadoras el Ferroset, ojo con la estrategia de estos rivales, o sea, estos aliados parecen ser bastante pros, parece que controlan. Madre mía, Raikou literalmente ha sido deleteado del campo, a tomar por culo. Manect y Rayo, voy a meter la pantalla de Luz si no la mete este Bronzor, yo creo que sí que la va a meter Bronzong, yo creo que sí. Vale, hace esfera Ural, es muy picada con el Ferroset, Ferroset va a morir, ¿eh? Reflejo de Neewil. Vale, vamos a ver qué hace el Bronzor, ¿eh? Vamos a verlo. Drenadoras, bueno, menos mal que le ha dado tiempo a meterlas, ¿eh? Le ha dado tiempo a meterlas. Ahí está, Drenadoras, que me han comentado que se mantienen toda la batalla las Drenadoras, no lo sé, no sé si es cierto o es mentira. No tengo ni idea, cuando la ha hecho una persona yo creo que sí que, o sea, cuando la ha hecho mi compañero puede ser porque serán buenas, ¿no? Quiero pensar, quiero pensar, va a ser un Poliwrath. Vamos a ver qué hacen los aliados, no me sale nada de momento, ¿eh? Vale, vale, va a cambiar protección y homenaje. Pues yo voy a hacer, voy a meter la pantalla Luz ya que estoy, ¿eh? Ya que estoy aquí con Sable, ya vamos a meter la pantalla de Luz. Me diréis, ¿pero para qué? Si Stutland pega físico. Pues porque uno de sus aliados puede ser que pegue especial, por ejemplo, antes este Manetria metió un rayo, así que pues mira, por lo menos ese daño que nos ahorramos, que no va a ser mucho, ¿no? No va a servir demasiado lo que es la pantalla de Luz, lo sé, pero bueno, algo servirá. Vale. Vale, ha eliminado la protección de Ferencid, hostia, o sea, sí que se puede utilizar protección, no lo sabía, ¿eh? Que se puede utilizar protección en estos combates. Vale, Gide Impacto, lo aguanta el... Nah, eso sí que no lo va a aguantar, yo creo. Está la pantalla de Luz, pero no creo que lo aguante, es muy eficaz. Sí que lo aguanta gracias a mi pantalla de Luz, chicos. Para que luego alguien me diga que la pantalla de Luz no es God, ¿eh? Para que luego me lo digáis, este Polygraph ha aguantado gracias a la pantalla de Luz, muy importante también meter la pantalla de Luz. Stunland está al 92%, le estamos quitando poca vida, ¿eh? Yo creo. Podríamos quitarle un poquito de más, más de vida, no estamos pegándole demasiado. Creo que voy a sacar a... a un Metagross, yo creo. Vamos a sacar a un Metagross para deletear a este... a este Manetri que nos está jodiendo un poquito, así que cambiamos a Metagross. Va a hacer terremotos, básicamente. Hiperrayo, hiperrayo ¿para qué? ¿Pero para qué tienes hiperrayo? ¿Qué haces? No entiendo nada, tío. Yo es que a veces no entiendo algunos aliados cuál es la estrategia que tienen, tío. O sea, ¿por qué llevas un Dragonite en esta incursión? Eso es lo primero. Y segundo, ¿por qué haces hiperrayo? Es que es absurdo, no tiene ningún sentido. Pero bueno, Lanzayamas está puesta a la pantalla de Luz, no debería matarme, ¿vale? Lo he pensado, ¿ves? Me ha quitado muy poquito. He pensado que podía hacérmelo. Es el Lanzayamas, el... el... el Manetri, pero... Bueno, realmente no me iba a quitar mucho. Y efectivamente no me ha quitado demasiado. Voy a tirar full... full terremotos. Yo creo que para esta... para esta incursión Metagross también es muy bueno. Porque tiene acceso a Machada y a Terremoto para limpiar el campo. Y no te pueden hacer nada que realmente te pueda hacer mucho daño, ¿vale? Sí que es cierto que te puede sacar Jundum este... en esta incursión puede salir Jundum. Pero bueno, no creo que sea muy peligroso nada de lo que te puedan tirar aquí. Puedo oculto, tipo lucha supongo, ¿no? Efectivamente, tipo lucha. Pero aún así... Es que eso no le va a quitar nada. Es que no entiendo las estrategias de los rivales. Vamos a perder porque mis rivales son idiotas. Es que... o sea, mis rivales, mis aliados... Siempre me lío, ¿eh? Siempre digo rivales. Mis aliados. Mis aliados son idiotas. De verdad. Autoestima. Bien. Bueno, es que te van a matar. Si no me equivoco, tiene a Bocajarro, creo el... ¿Puede ser que tenga a Bocajarro el Stumlan? Creo que tiene a Bocajarro, ¿eh? Creo que lo he escuchado, no sé de quién, que tiene a Bocajarro. Al Arido. Me va a bajar el ataque especial, ¿no? Me da igual. Vale, Terremoto y matamos a Semanectric. ¿Veis? Es que yo estoy siendo eficaz. O sea, yo estoy siendo eficiente, loco. He metido la patria de luz. He metido la quemadura. Estoy matando a los... Mira, sí que se mantiene las zanadoras. Pues muy bien. El aliado que ha puesto al Ferroset. Bastante bien, ¿eh? Lo ha hecho ahí. En mi opinión, ¿eh? Bastante... Bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Vale, bien. ¿Veis que sale Hundum? Efectivamente, puede salir Hundum. Y este sí que nos podía hacer daño al MetaRoss. Por suerte ha salido a la izquierda. Menos mal que ha salido a la izquierda. Voy a seguir con Terremoto porque... Mira, no tengo machada en este. Debería tener... O hago filagarras. Voy a hacer la filagarras incluso, ¿eh? Voy a tirar una filagarras. ¿Qué cojones? Aprovisando que no hay ningún aliado del rival. No hay ningún rival aquí en este lado. Voy a meter una filagarras. Voy a meter una filagarras. Y así nuestros Terremotos van a matar sí o sí al que esté a la... A la derecha. Si sale, por ejemplo, un... Un Stunland, le va a reventar. Obviamente, si sale un Manectric, aún así le mataba. Y si sale un Hundum, aún así le mataba. Pero si sale aquí otro... En la derecha, le voy a poder matar gracias a ese... A esa filagarras. Eh, vale. A filagarras de mi Franklin. Vale. MetaGross es muy buena opción. De hecho, yo os recomiendo casi que vayáis full MetaGross, ¿eh? O sea... Os recomiendo ir full MetaGross y con un Sableye o un Pokémon que meta reflejo y... Y pantalla de luz. Uy, se ha ido la... La... La quemadura y la pantalla. Espero que meta el Bronzor, ¿eh? El aliado de aquí de la izquierda. Ahí, bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Siempre me equipo. Lo que pasa es que puede ser que muera, ¿eh? Puede ser que muera porque es muy lento. Es lo bueno de Sableye. Por eso Sableye es mucho mejor que Bronzor para este caso. ¿Veis? Este Hundu le va a reventar. Le va a reventar la puta cara al Bronzor. Eso sí, creo que sigue la pantalla de luz, por lo menos, ¿eh? Eso sí que creo que se mantiene. Vamos a meter terremoto. No salen más aliados aquí a este lado. O sea, yo creo que la IA sabe que le vamos a reventar con terremoto. Y por eso no salen más. O sea, de verdad, es impresionante. Vale, qué bien. La ha matado el Golurk. Ha matado al Hundu, perfecto. Perfecto. Así que vamos a poder meter... O sea, el Bronzong va a poder meter el reflejo, que es muy útil. Muy, muy útil. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, creo que de momento no vamos mal del todo, ¿eh? Sí que es cierto que le podíamos haber hecho más daño al... Fíjate cuánto quita mi terremoto, ¿eh? Gracias a la Filagaras quita muchísimo. Ha metido el reflejo, perfecto. En cuanto mi Franklin muera, lo que es mi Metaglos muera, voy a sacar a Sableye para quemarlo, ¿eh? Pero de momento es que no morimos. Vale, los intimida a estos dos de aquí. Chicos, nos salen aliados. Voy a hacer a Filagarras otra vez, ¿eh? O sea, te lo digo en serio. Voy a hacer a Filagarras... Me la suda, ¿eh? Voy a hacer a Filagarras otra vez. Ya la última, ¿eh? No voy a hacer más, ¿eh? La última. Es que no me van a pegar. O sea, no me van a pegar a mí. Vale, Miltang lo tanquea. Bien. Maldición. Vale, está bosteando el Miltang. Ojo que el Miltang quiere liarla. Yo ya no me voy a bostear más, ¿eh? Con el Metagross. Ya voy a ir full terremotos. Full, full, full terremotos. Como si no hubiese un mañana. Va a morir, puede ser, ese Crocodile. Ush. Lo ha aguantado, pero con nada de vida, ¿eh? Lo ha aguantado con la mínima. A Bocajaro. Uy, no sé yo si va a aguantar ese Miltang, ¿eh? Uy, sí que lo aguanta, ¿eh? Lo ha aguantado muy bien. Gracias a la maldición y al reflejo. Ni tan mal. ¿Alguien me puede decir por qué no salen más aliados a la derecha? No salen... O sea, salen a la izquierda. O sea, cuando nos compensa que salgan aquí. Porque tanto el Metagross aliado como yo vamos a reventar al de la derecha con terremotos. No sé por qué. Solamente salen a la izquierda. O sea, de verdad. La IA es súper lista. Yo no entiendo, ¿eh? Vale, mira. Ahora sale un Stunland. Pues ese Stunland va a morir. Ya os lo digo. Ese Stunland... Bueno, solamente de mi terremoto. Que estoy bosteado por dos. Ya muere. Y encima son doble terremoto porque tenemos a otro Metagross. Ahí está. Autoestima de Crocodile. Bien. Mata a ese Arcan y sube el ataque. Lo que pasa es que creo que va a morir. En un golpe, está a cuatro de vida. Va a morir. Ahí está. Mira, nos pega a todos, ¿no? ¿Qué hace eso? Ah, baja la defensa. Hostia. Nos baja toda la defensa, chicos. Cuidado con eso, ¿eh? Ah, vale. Pero claro, nosotros tenemos cuerpo puro y no nos afecta. Ah, es que de verdad es buenísimo Metagross aquí, ¿eh? Bueno, Crocodile. Es que de verdad, llevad a Metagross, chicos. Mi consejo. Llevad a Metagross. Es que ya no es solo mi Metagross. El otro Metagross aliado también se la está sacando de una forma impresionante. Vale. Ojo. El daño que va a hacer mi... Ese no es el mío, ¿eh? Ese es el otro. Vamos a ver el daño que hago yo, ¿eh? Vamos a ver mi daño, ¿eh? Mi daño del Stunlar, ¿eh? Está a 64. Y fijaos en el terremoto cuánto va a hacer, ¿eh? 61. O sea, le ha quitado casi 5... Bueno, 4% de vida. Y ha matado el de la derecha. Es que mi Metagross está siendo ahora mismo... Eh... Canalita en rama. Eso sí. Si tuviésemos Machada... Ya que le he puesto Machada. Se me ha olvidado, ¿eh? En el otro Metagross sí que lo tengo. En este no. Pero bueno, yo creo que casi que es mejor hacer terremotos. Porque si hago Machada me voy a bajar la... Lo que es la... La velocidad. Y tampoco es plan, ¿no? De bajarme la velocidad tantas veces. Porque si no voy a ser jodidísimamente lento. Voy a hacer Cabeza 12, que va a quitar más vida que terremoto. Vamos a hacer Cabeza 12. Además, incluso puedo hacer retroceder. Aunque creo que soy más lento que el Stunlar. Así que no creo que... Que sirva de mucho. Es que no tiene sentido hacer terremoto. Porque no hay aliados a la derecha. Así que no les afecta. Se ha quedado con uno de vida. Se ha quedado con uno de vida. El abitido tóxico. Cosa que no sé yo si es muy buena. Sería mejor meterle Fogofatu. Pero bueno. El Miltang también está haciendo muy bien. Porque está tanqueando mucho, ¿eh? Está absorbiendo muchas hostias. Lo está haciendo muy bien el Miltang, ¿eh? La verdad, ¿eh? Solamente está haciendo el batido. Pero es que está... Está absorbiendo todas las hostias. Así que lo está haciendo muy bien, ¿eh? Cabeza 12 de mi Franklin. Hostia increíble que se ha llevado. Hostia espectacular que se ha llevado. Fijaos, 53% está allá. Y creo que solamente le ha pegado el otro... O sea, le ha pegado muy poca gente, ¿eh? Vale, mira. Ahora sí que sí voy a hacer terremoto. Con mi... O sea, mi Franklin está haciendo increíble, chicos. De verdad, qué grande, por favor. Qué grande mi... Digo Franklin porque se llama Franklin. El Metagross. MVP Franklin, ¿eh? Me da igual lo que me digáis. El Miltang también está siendo muy god. El Bronzong que ha metido el reflejo también está siendo muy bueno. El Metagross aliado también. También. ¿Por qué no decirlo? Lo está haciendo muy bien también. Y no sé quién más ha sido clave. También el Ferroset. Metiendo el Drenadoras. Lo ha hecho también muy bien. Así porque... Sigue activa la Drenadoras. Yo lo hagamos bien. Metagross. Puño Meteoro. A ver si sube el ataque físico. Mmm. Qué mala suerte. No le ha subido el ataque físico. Porque cruel no le va a guitar nada a ese Miltang. Qué grande Miltang, ¿eh? Cómo se está tanqueando, ¿eh? Uy, ese Miltang. Cuidado. Me lo hace a mí, ¿eh? No me mates, por favor. Bien. Vale. No me ha quitado nada. No me ha quitado nada. Bien. 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 Maldición. Se mete ese Miltang. Espero que no muera después en el siguiente turno, ¿eh? Espero que no. Vale. Terremoto de mi Franklin. Obviamente va a reventar cabezas. Ahí está. Revienta totalmente. Mi Metagross. Impresionante. Drenadoras. Drenadoras que segura ese Miltang. Qué buena estrategia, ¿eh? De este aliado. Es que está justo a la izquierda, pero el segundo. Espectacular. Esa está literalmente liándosela muchísimo, ¿eh? Reflejo se ha pasado. Espero que meta a Bronzong. Sigue vivo Bronzong, ¿no? Espero que lo meta. Sí, sale Bronzong. Pues que meta el reflejo, ¿eh? Es clave. Tiene que meter sí o sí el reflejo. De hecho, yo me imagino que la ha sacado por eso. Nosotros seguimos con el terremoto. Es que no tiene sentido hacer otra cosa. Colmillo y Higinio me va a reventar un poquito. Crítico, Franklin. No me jodas. Voy a morir, chicos. Uy, estoy a nada de vida. Me muero. Me han focuseado, tío. Me han focuseado. No me gusta eso, ¿eh? No me gusta nada eso, ¿eh? No me gusta nada, nada eso. Ahora mismo... Hemos perdido una baza importante que era mi Franklin. Era mi Metagross. Me han focuseado total. Y encima justo cuando no había reflejo... Qué pena, ¿eh? O sea, me han focuseado cuando no estaba el reflejo puesto. Bueno, no pasa nada, chicos. Yo creo que aún así podemos hacer algo, ¿eh? A ver si sale aliado aquí o no. Vamos a ver. A ver si sale o no sale. Reflejo... Ha metido el reflejo. Perfecto. Metería el Sableye, pero es que está... Si le quita el tóxico, le meto. Pero es que si sigue con el tóxico... Nah, es que no tiene sentido. Porque ya está el reflejo puesto. No voy a meter el Sableye. No tiene ninguna... Ninguna puta lógica. Ninguna puta lógica. Lo que... Creo que voy a sacar un Lucario. Aprovechando que no haya aliado... Bueno... Ay, ha pedido ayuda. Uy, mierda. Ha pedido ayuda. Pues... Me puede matar el... El Hundum, ¿eh? Bueno, no creo. Porque suele hacer colmillo y higino y está el reflejo. Así que yo creo que no me va a matar. Yo creo que no. Vamos a hacer esfera oral al... Al estuola. Voy a hacer maquinación. Pero no me la voy a arriesgar. No me la voy a arriesgar. Prefiero por lo menos pegarle algo de vida. Ahí está. Le quito bastante vida. Así que no está mal. Colmillo y higino. Eso es lo que yo tenía bastante miedo. Y me focusean otra vez a mí. Oye, ¿podéis parar? ¿Podéis parar de focusearme? Crítico. Tío, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? O sea, mi focusei que encima me mete en crítico. Ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Pues nada. Estamos muriendo en bucle. Mis Pokémon están muriendo en bucle. Bueno, lo bueno de esto es que si se le quita el... El tóxico le puedo quemar ahora, ¿vale? Puede ser que se le quite... O sea, no creo que le queden muchos turnos de... De tóxico. El Miltank está siendo increíble, ¿eh? O sea, el Miltank está siendo directamente épico. Mete la patea de luz el bronzo. Bien, bien. Nos viene bien. Nos viene bien. Para aguantar algún que otro golpe especial que nos puedan meter. Aunque no son muchos. Pero bueno, no está mal. Vale, quita el veneno. ¿Se le quita el veneno? Vamos a ver si se le quita. No se le quita. Pues... Voy a seguir con este caso Infernape. Vamos con Infernape. Bueno, mira. Ahora saco a Infernape. Y casualidad, en vez de sacar un Pokémon de tipo fuego... Saca a Manectric. Qué casualidad, tío. Oye, qué casualidad, ¿eh? Qué casualidad. Vamos a meter el puño de homenaje. Vamos con el puño de homenaje. Ahí está. El puño de homenaje de mi Kiko, que es Infernape. Es una buena hostia. Le estamos quitando bastante vida, ¿eh? Y yo creo que yo, por lo menos, le estoy haciendo mucho daño a lo que es el Stunland. Creo, ¿eh? Creo que le he hecho bastante daño en este... En esta incursión estoy siendo más ofensivo, ¿eh? Parece ser. Aunque metí un Fogofatu antes. Oye, deja de Fogusearme a mí, tío. He aguantado porque tengo banda Fogus. Y me he pegado a otra... Tío, o sea... Yo, en fin... Pues nada, tío. Pues nada. Oye. Que me Fogusean a mí. O sea, todos los golpes me los estoy comiendo yo. Lo estáis viendo, ¿no? O sea, todos los golpes a mí. Todos. Lo que es este... Este Metagross no se está comiendo ni un golpe. Ni uno. Ni uno, tío. Ni uno. Pues nada. Me quedan pocos Pokémon ya, ¿eh? Es que me están Foguseando al máximo. Este Miltan... Oye. Habéis visto cómo se ha comido ese... Ese Bocajarro. Y lo ha aguantado perfecto. Eso sí. En el momento que le metan un Crítico, va a llorar, ¿eh? Va a llorar. Porque está aguantando por la maldición que se está metiendo. Girobola de este... De este Bronzo no le quita mucho, lógicamente. Se le pasó el estado. Vale. Pues vamos a sacar ahora a Sableye, chicos. Vamos a sacar a Sableye para meterle... Espero que nadie le meta Tóxico. Porque yo le voy a meter Fogofatu y les va a fallar. Vamos a meter Fogofatu. Porque es que no está haciendo mucho daño. Fijaos que todos mis Pokémon están cayendo casi de un golpe. Vamos con Fogofatu para ese Stunland. Terremoto. No sé si alguien ha metido Tóxico. Espero que no, ¿eh? Glyscor Alpha. Glyscor también tiene pitas. Es bastante bueno aquí, ¿eh? No creo que le puedan hacer mucho. Ahí está. Bien. Le metemos el Fogofatu para que quite menos vida. Cabeza Hierro. Estoy ya jodido con el Sableye. Voy a intentar curarme. Creo que voy a intentar curarme con Sableye para aguantar un poco. Fijaos, ¿eh? Está quemado y con el reflejo. Y casi mata al Glyscor, ¿eh? Casi mata al Glyscor de un golpe. Ha estado a punto, ¿eh? Vale. El Miltan aguanta de todo. O sea, es increíble lo que aguanta Superdiente. Cuidado con ese Superdiente, ¿eh? Le ha quitado la mitad de la vida a... A este... A este Metagross. Mucho cuidado. Vale. Muere el Arcanine de la izquierda. Está ya Stunla bajito de vida, ¿eh? 24% de salud. Está aguantando muchísimo este... Este Stunla. Que está siendo muy largo este combate, ¿eh? Es siendo larguísimo. Pero larguísimo, larguísimo, larguísimo. Vamos a... A meter en este caso recuperación. Vamos a meter recuperación por ahí. Vale. Meto recuperación. Pi, 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 pi. Un segundo. Vale. Ahí está. Acróbata. Estaba mirando una cosa, ¿eh, chicos? Eh... Cabeza de hierro y mata al Glyscor. F. F por ese Glyscor. Cabeza de hierro me pega a mí, ¿va? Bueno, me he curado. Pero, tío, es que el Focus se me matan, ¿eh? Tictuar también. Oye, tío. Por favor, basta. Basta ya de Focus. Basta ya el Focus, ¿eh? Golpe crítico a Maitiena. Bueno, a ver, yo creo que podemos ganar, ¿eh? O sea, le queda poca vida al... Y todo es gracias en parte al... En gran parte al Miltan, ¿eh? Que está comiendo muchos golpes y lo está resistiendo bien. O sea, la verdad, yo también me estoy comiendo muchos golpes, pero no lo estoy aguantando. Estoy muriendo. Pero es que el Miltan... Ojo, cuidado con esto. Va a meter una ráfaga de ataques el... El Stunlan, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado, por favor, ¿eh? El reflejo sigue activo. No, mira, justo. Lo pasé antes, lo digo. Se acaba de pasar. Voy a meter el reflejo de nuevo. Pero... Puede ser que muera, porque si me fobusean con la vida que tengo, que estoy a menos de 50% de la vida, voy a morir. Pero... Ah, mira, bueno. Ha sacado el... Bueno, ha salido... Bueno, no. A meter el reflejo del bronzo, pues entonces voy a curarme, ¿eh? Vamos a curar. ¿Vamos a curar? Voy a curar. Cabeza de hierro. Tío. Es más rápido que yo, incluso, compromista. ¿Qué coño es esto? No entiendo nada. Pues nada, tío. He muerto. Golpe crítico al Metagross. Estamos mal, ¿eh? ¿Muere el Metagross? Uy, 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 chicos. Estamos muy mal, ¿eh? Ha muerto el Metagross. Ha muerto mi Sableye. Lo único que tenemos para meter reflejos es bronzo. Espero que lo guarde bien este bronzo. Bronzo, porque si no estamos F. Estamos muy F. Vale, reflejo. Bien, lo mete. Le ha dado tiempo. Perfecto. 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 Y sigo la maldición del miltang. El miltang es un puto gordo. Increíble, de verdad. O sea... Increíble lo que está tanqueando, ¿eh? Impresionante. El Sturland está a 16%. Espero que lo podamos matar. Porque sería una puta algo. La poca vida que le queda, morirnos, ¿eh? Sería terrible. Voy a sacar a Lucario para intentar rebajarle la máxima vida posible. Sale un Scrafty. Yo creo que ganamos, ¿eh? Chicos, sinceramente. Yo creo que podemos ganar. Creo que sí. Sturla pilla. Yo voy a sacar un Lucario. Voy a tirar Esfera Aural. Lo que pasa es que como el Lucario me pegue a mí, me va a hacer mucho daño, ¿eh? Ahí está. Esfera Aural de mi Lucario. Por lo menos le voy a quitar vida a ese Sturland. Bastante. Ahí está. Un buen trozo. Scrafty Demolición también le va a quitar un buen trocito. Crítico encima. Buen trocito. A bocajarro se lo come el... Bien. Se lo come el... El Miltang. Y espero a ver qué me hace el Lucario. Espero que no me pegue a mí o al Scrafty. No se va a pegar a uno de los dos. 100%. Me pega a mí. Es que, tío, qué mala suerte. Te digo, tío, por favor. Qué mala suerte. Vale, lo aguanto. Me curo con Vaya Cidra. Oye, tío. Es increíble mi suerte, ¿eh? O sea, está siendo lamentable. Pero bueno, creo que en este turno muere. Porque entre la quemadura, el Miltang que le pega y los turnos que vienen ahora de nuestro Scrafty y nuestro Lucario. Bueno, Scrafty no porque va a morir con ese IG de impacto probablemente. Ahí está, efectivamente. Pero yo creo que mi Lucario le remata, ¿eh? ¿Cuánto le...? Es que aquí hace 4%. Ah, me mata a mí también, entonces. Creo que me mata, ¿eh? Creo que sí, no lo sé. Vamos a ver. Bueno, pues nada. Pues entonces no, ¿eh? No sé qué les queda a los rivales. O sea, a los aliados. A estos dos aliados. Y a este de aquí. A mí solamente me queda un Metagross. Y se pasa el estado alterado. Como se queda esta vida y no le matemos a 2% que tiene. Me pego un tiro, ¿eh? Me pego un tiro. Y concretamente el tiro va a ser en los cojones, ¿eh? Vale, le queda un Brilum. Bueno, pues entonces yo creo que sí que va a morir. Yo creo que sí. Además sí tiene un trapuño. No sé si tiene un trapuño. Va a morir. Yo en este caso, en vez de meter Machada. Voy a meter Machada. Voy a meter Terremoto para que muera el Lucario. Por si acaso. Por si acaso. Voy con Terremoto. Voy a haberle metido Machada y rematar al Stula. Pero bueno, yo creo que incluso a lo mejor muere. ¿Muere? Ah, no. Ya la ha pegado. No, bueno. Muere con el Brilum. Vale, perfecto, chicos. Victoria. Menos mal. Menos mal. La verdad es que ha sido sufrido esta incursión. Creo que ha sido la más difícil. Bueno, creo no. Sin ninguna clase y sin ningún tipo de UDA. Ha sido la más difícil. Por suerte hemos tenido aliados muy buenos. En concreto el Miltan ha sido impresionante. El Miltan ha hecho una actuación espectacular. Ha hecho una actuación espectacular. O sea, de hecho es el mismo del Ferrosel. Es el que ha sido increíble. Pero bueno, chicos. Ya tenemos nuestro Stunlan bien guapo. Con la partícula troza miedosa que es muy mala. Y UVs pues también bastante malos. Así que chicos, nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en la próxima excursión. Chao, chao. Chau. 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 Chau.